escribir por simple inspección el resultado de decimos solución x a la a más uno más y x menos dos al cuadrado esto es igual el primero al cuadrado eso no debe olvidarse más el doble del primero por el segundo más el segundo al cuadrado ahí está dos por a dos a dos por uno dos esto nada tiene que ver con él solamente se junta más x por dos dos x menos dos dos por dos cuatro y esto sería su respuesta que hemos aprendido que hemos aprendido acá a la n más p elevado a la q profesor para todo entonces es a e multiplica n por q más e multiplica p por q factores factores diferentes no se suman si fuese a la n a bases iguales los exponentes se suman eso sí pero si son bases diferentes queda igual entonces estos dos criterios hemos aprendido para resolver este problema amigo el ingeniero Dino Sánchez Padilla Dino Sánchez Dino Sánchez